Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El alcalde panista de la capital del estado Alejandro Navarra Saldaña dejó de lado sus ideologías partidistas y se pronunció a favor de que en Guanajuato se legalicen los matrimonios igualitarios, esto con el fin de impulsar a la ciudad como un destino de bodas entre personas del mismo sexo, pues afirmó que los empresarios han manifestado que la comunidad LGBTIQ+, es un segmento que quiere casarse en Guanajuato. En entrevista, el alcalde quien fue diputado local y que estuvo en contra en ese entonces del matrimonio igualitario, señaló que el mundo, la vida y los pensamientos cambian y hoy los gobiernos y los partidos tienen que voltear a ver hacia allá. Recordó que el Día de la Diversidad Sexual, la capital se vistió con la bandera del orgullo. Esta declaración surgió ante la celebración por el Día Mundial del Turismo, en la que presentaron la temática de turismo incluyente, en la que aseguró no se puede ser omisos ante el amor entre personas del mismo sexo. Consideró que el Congreso en Guanajuato tendrá que revisar el tema como lo hicieron recientemente Querétaro y Sonora, donde ya es ley. Tras señalar que no se trata de que le den azotes en la plaza, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que será a través de la página del municipio donde emitirá la disculpa pública para la familia del menor presuntamente asesinado por un policía y de la jueza administrativa Sandra Baeza. Esto en atención al par de recomendaciones que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La disculpa pública a las familias de las víctimas es una de las siete recomendaciones que el organismo resolvió con respecto al homicidio doloso de Cristian de 12 años y las heridas de una joven de 17 años. Ambos recibieron disparos de armas de fuego aparentemente por un policía municipal, que junto a otros compañeros encabecieron un operativo por el robo de un tinaco en la colonia Las Américas. Una segunda disculpa pública que ofrecería Ortiz es para la jueza administrativa Sandra Baeza, pues Derechos Humanos determinó que tanto el alcalde como el síndico Jaime Antonio Morales incurrieron en la violación del derecho al trabajo, al trato digno y la no discriminación. Hasta el 15 de septiembre, el municipio confirmó que cumpliría con las recomendaciones de la Procuraduría, aunque destacó que no estaba de acuerdo, dado que en ambos casos había procesos e investigaciones vigentes. La tumba de una anciana, que fue sepultada el domingo, hoy fue encontrada fuera de su tumba y desnuda. Se desconoce cuál fue el motivo y las causantes de la profanación en el Panteón, en Cortazar. Personal del Panteón, en su recorrido acostumbrado al iniciar sus actividades, se llevaron la sorpresa al encontrar el ataúd en el piso y el cuerpo de la anciana que había quedado sin sus ropas. De inmediato se procedió al reporte al sistema de emergencias 911, donde también se hizo la réplica a los peritos de la Fiscalía General, quienes ahora deberán de inspeccionar el cadáver para determinar si fue objeto de algún tipo de abuso. Trascendió de forma extraoficial que la mujer de unos 70 años fue sepultada el domingo, pero los datos quedaron a reserva, aunque los familiares debieron de ser notificados para determinar si la mujer llevaba consigo objetos de valor en su último adiós. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.